En esta posición de la partida entre Isaac Boleslavski contra André Lilienthal, jugada en Moscú en 1941, el blanco acaba de jugar dama de 2. ¿Qué hace el negro? Se come el peón de D4, pero esa es mala movida. Había que jugar caballo C6, esto aprovecha Boleslavski, caballo E6, toreando la dama. Dama B6, caballo por peón, caballo D7, alfil F4, caballo E5, enroque largo, alfil F7. Y aquí Boleslavski juega caballo D4 a G5, buena movida. El negro se come el caballo, peón por caballo, alfil por caballo en el 5, alfil por caballo. Y ahora Boleslavski le mete el toquecito bonito, alfil por peón, buena movida. Alfil de 6 tocado y aquí Lilienthal abandonó, está tieso, más tieso que perro muerto. El tema que si dama C6, alfil por alfil, alfil E7, alfil de 7, Jacqueline obligado, dama por alfil, torre por, rey por, alfil E5 y las blancas ganan fácil. El táctica notable de Boleslavski, fabuloso.